¡Fecina! ¡Fecina! Espero que entiendas que esto es por tu bien y por tu futuro Pero tú sabes que yo lo amo, si quieres que parta tu amor es lo mejor, está bien Antes de que te vayas Déjame verte solo otra vez Antes que estés muy lejos, quiero que sepas cuánto te amé Quiero ver tu mirada y aunque te vayas te besaré Quiero llevar grabados tus ojos verdes Que tanto amé Antes de que te vayas Solo un momento te quitaré Y a donde vaya chiquitita, aquí te recordamos Con la poderosa banda party de Abel Borgueño Cabanilla Tu triste mirada, sin un reproche recordaré Déjame ver tu cara A tus ojos verdes Que tanto amé Después que tú te vayas Siento que todo lo perderé Ese era tu recuerdo grabado en mi alma, lo sé muy bien Porque se va mi vida Mi más querida No puede ser Después de que te vayas Siento que todo lo perderé Lo sé muy bien Para la paz Si te vayas Después de que te vayas Y 이런 Mi más querida dalam